La bomba latina llegó Mueva, mueva, mueva Siempre toma mucho licor Y le gusta ir a bailar Es una bomba por explotar Cuando ella camina Todos se la miran de atrás Ya la barra sube a bailar Esa explota, llena que está Es la bomba latina Así mi amor Tú eres la mejor ¡Rico nena! Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Y cuando ella camina Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Que mueva la colita Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Y cuando ella camina Me excita esa chica Me gusta su baile Que muestre la tanguita Que muestre la tanguita Mueva, mueva, mueva Siempre toma mucho licor Y le gusta ir a bailar Es una bomba por explotar Mueva, 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 mueva Cuando ella camina Todos se la miran de atrás Ya la barra sube a bailar Y eso explota ¡Qué buena que está! Es la bomba latina Es la bomba latina Así mi amor Tú eres la mejor ¡Rico nena! Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Y cuando ella camina Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Que mueva la colita Me excita esa bomba latina Me gusta su baile Y cuando ella camina Me excita, me excita esa chica Me gusta su baile Que muestre la tanguita